Este 9 de enero regresarán a clases 376.419 alumnas y alumnos de 2.073 escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro, ello ante el término de las vacaciones de invierno. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro, UCEBEC, informa que retomarán sus labores escolares 57.467 niñas y niños de preescolar, 214.593 alumnas y alumnos de primaria, 104.359 jóvenes de secundaria en sus tres modalidades, general técnica y telesecundaria. Una vez concluido el taller intensivo de capacitación y formación continua sobre los nuevos planes y programas de estudios de la SEP, se integrarán asimismo al trabajo en el aula 13.378 maestras y maestros de las escuelas públicas, 2.133 de educación preescolar, 6.741 de primaria y 4.504 de secundaria. En total serán 611 preescolares, 1.087 primarias y 375 secundarias públicas, en donde se retomarán las actividades escolares en continuidad con el calendario escolar 2022-2023. Se reitera por parte de la UCEBEC que el regreso a clases será presencial, pero dando continuidad a los filtros escolares y al uso recomendado del cubrebocas en espacios cerrados, entre otras medidas sanitarias, para prevenir contagios por COVID-19 y otras enfermedades. Informo para Noticias RTQ, Pipiana Ávila.